Ostentó uno de los reinados más largos de la historia del Reino Unido y en su día fue considerada un ícono nacional. Una figura que encarnaba los valores y la moralidad de la sociedad de la época. Tanto es así que Victoria dio nombre a la propia era de su reinado. La época victoriana ha trascendido hasta nuestros días. Una etapa de altibajos donde la perversidad, la precariedad y la muerte se entremezclaban con la opulencia, el estatus y la elegancia. Todos alguna vez hemos sentido fascinación por esta época y entre más ahondamos en ella, más oscura e interesante resulta ser. Exhibición perversa. ¿Qué hacer en tu tiempo libre en una época en la que no había fútbol, cine, musicales y en general o si nocturno? Ante la ausencia de actividades con las que llenar el tiempo libre, los británicos optaban por prácticas en las que muchos fruncirán el seño. Una de ellas eran las llamadas exposiciones de rarezas, en las cuales seres humanos anormalmente altos, bajos, con hipertrosis, que provocaba la aparición de vello por todo el cuerpo, con órganos sexuales masculinos y femeninos al mismo tiempo y otro tipo de condiciones extraordinarias, eran expuestos para el impacto de los espectadores. El caso más famoso y triste puede ser el de Joseph Merrick, conocido como el hombre elefante, una persona extraordinariamente inteligente que por desgracia padecía el síndrome de Proteus, una enfermedad congénita que le provocaba un crecimiento normal de la piel y los huesos. Así todo tipo de personas con anormalidades eran despojados de su dignidad. Servían como alimento para saciar una sociedad fascinada por lo mórbido. Fotografías post-mortem. Hoy nos puede parecer horrendo, pero tomar los cuerpos de los seres queridos recién fallecidos, vestirlos con sus mejores atuendos, maquillarlos y posar junto a ellos para una fotografía era una práctica común en la época victoriana. En aquellos años la fotografía no estaba tan normalizada como en nuestros tiempos. Hoy cualquiera puede coleccionar retratos fotográficos de su vida, pero en el siglo XIX no era nada fácil ni barato pagar por fotografías. Por eso es que muchos de los ciudadanos victorianos tenían su única fotografía después de su acta de defunción. De pie o tumbado, el cadáver acompañado de su familia o solo parecía estar dormido. Si el fotógrafo se aseguraba de que mantuviera los ojos abiertos, la persona ni siquiera parecía haber pasado a la otra vida. La elevada tasa de mortalidad infantil en la época victoriana hizo que los retratos post-mortem de niños fueran particularmente comunes, por lo que la muerte se asumía con más naturalidad y era compartida con el entorno del hogar burgués. Y a pesar de que en su tiempo fue una actividad normal, hoy es imposible no sentir conmoción ante tales imágenes. También es increíble como a veces se esforzaban por intentar aparentar que la persona muerta aún estaba viva. A lo largo de los siglos, estas imágenes espectrales siguen fascinándonos. La forma que tenemos de enfrentar el fin de la vida dista mucho de esta costumbre, que honra la muerte y consuela a los vivos a través de imágenes escalofriantes. Los resucitadores Una de las disciplinas que más se desarrolló durante la época victoriana fue la medicina. En las principales ciudades del Reino Unido surgieron facultades en las que los doctores enseñaban a sus alumnos anatomía, pero para el estudio de esta era necesario un recurso imprescindible, pero muy escaso, cuerpos humanos. En los primeros años los cuerpos de los reos condenados a muerte y mendigos eran suficientes para satisfacer la demanda, pero el boom de la medicina que multiplicó exponencialmente el número de alumnos hizo que la demanda superara notoriamente a la oferta. Y para nutrir a esas universidades surgió una red de profesionales que hicieron el robo de cuerpo su profesión. Los resucitadores literalmente tomaban a las personas recién fallecidas de los cementerios, rompiendo los ataúdes y extrayendo los cuerpos mediante cuerdas. Posteriormente los vendían a las facultades de medicina que los utilizaban en sucesiones formativas. Se llegó a crear todo un mercado negro de cuerpos, en los cuales estos se valoraban en función del deterioro del cuerpo y el estado de sus órganos internos y músculos. Caldo de cultivo para los asesinos La época victoriana fueron tiempos realmente oscuros. Al lado de la elegancia, opulencia y la moral, lo peor de la sociedad moderna crecía paralelamente. Bajo el reinado de Victoria se dieron los factores claves para que el crimen alcanzara su máxima expresión, representado en los asesinos en serie más atroces que serían recordados hasta más de un siglo después. Jack el Destripador, Amelia Dyer, William Palmer y Sarah Freeman, que tenían en común estas personas aparte de ser atroces asesinos, vivieron en la época victoriana. Y es que verás, mientras hoy es más difícil la proliferación de los asesinos seriales, la época victoriana era una auténtica autopista para tales aberraciones. La potente industrialización de Londres desencadenó la migración descontrolada de cientos de miles de extranjeros. En poco tiempo la ciudad no daba basto a sí misma. Las condiciones de vida digna era el privilegio de unos pocos. La falta de higiene y suciedad trajeron consigo miseria y enfermedad. La mortalidad creció tanto que era el pan de cada día. Ante la ausencia de casas en las que alojaran los recién llegados, las autoridades crearon las llamadas casas de pobres, unas instalaciones administradas por el gobierno donde las personas de bajo poder adquisitivo, enfermos mentales o con adicción al alcohol o a las drogas podían vivir. Dichas viviendas llegaban a alojar a familias enteras en habitaciones de pocos metros cuadrados. Estaban infectadas de ratas y conformaban focos de delincuencia. La policía de investigación no daba basto para atender a todos los casos de delincuencia. Algunas zonas incluso llegaron a quedar desamparadas de la protección policial. Por otro lado herramientas como la detección de ADN aún no estaba al alcance del ser humano, por lo que con un poco de sutileza se podía evadir fácilmente a la policía. Todo esto sumado a la densa niebla londinense potenciada por los gases de las fábricas y las emanaciones del río Támesis, crearon el caldo de cultivo perfecto para las mentes asesinas más retorcidas de la época. No desaprovecharon la oportunidad de dar rienda suelta a sus más oscuras intenciones. El aterrador precio de la vanidad Una tarde de 1861, el poeta Henry Wadsworth Longfellow estaba sentado en su casa. De repente su mujer comenzó a arder. Sus quemaduras eran tan graves que falleció al día siguiente. Según su necrofilia, el fuego había comenzado cuando una cerilla o trozo de papel en llamas prendió su vestido. En aquella época esa no era una forma extraña de morir. La ropa y los complementos de moda en el siglo XIX se fabricaban con productos tóxicos que podían resultar mortales, en especial para las mujeres cuyos vestidos estaban confeccionados con arsénico para resaltar más sus colores. En los tiempos en que las velas, lámparas de aceite y chimeneas encendidas eran de uso cotidiano en los hogares londinenses, el peligro de morir encendiada era bastante alto. Como el caso del escritor Oscar Wilde, quien perdió sus hermanas al morir quemadas por sus propios vestidos. Pero no solo eran los vestidos. La moda de esta época estaba plagada de riesgos. Ejemplos hay muchos, como los calcetines hechos con tinta estanilina que inflamaban los pies de los hombres y provocaban a los trabajadores de las confecciones úlceras y cáncer de vejiga. ¿Alguna vez escuchaste el dicho loco como un sombrerero? La frase tiene su origen en una oscura realidad victoriana. Muchos de los sombreros de fieltro de los hombres se hicieron usando piel de liebre y conejo y, para conseguir que ese pelaje se adhiriera, se cepillaban con mercurio. Así pues, muchos sombrereros murieron por el veneno de esta sustancia. Estos forjadores también desarrollaron problemas cardiorrespiratorios, perdieron sus dientes y murieron a edades tempranas. Luego estaban los problemas psicológicos. Cuando los forenses visitaban a los sombrereros para documentar sus síntomas, ellos creían que estaban siendo observados, tiraban sus herramientas, se enfadaban y tenían arrebatos. Aunque sea difícil de creer, esta moda mortal victoriana aún sube en escalón más escalofriante. El maquillaje no solo enaltecía a las mujeres y engrandecía su estatus, sino que también las mataba lentamente. Según los cánones de la época, la mujer debía poseer una tez limpia y más pálida que la luna. Para lograr tal apariencia, la cosmética utilizaba dos elementos con desastrosas consecuencias para la salud, óxido de zinc y plomo. A esta nefasta combinación se le llamaba el espíritu de Saturno. Las mujeres que se lo podían permitir utilizaban el maquillaje a base de zinc y plomo a fin de alcanzar esa apariencia pálida tan deseada. Aunque podría suavizar diariamente la complexión de una mujer, a largo plazo las consecuencias eran horripilantes. Despigmentación de la piel, pérdida de cabello, podredumbre de los dientes, inflamación cerebral y ocular, parálisis y finalmente la muerte. Una enorme videoteca con las historias más extrañas de nuestro mundo. También te invito a que actives la campanita de notificación para no perderte ninguno de mis próximos videos. Si deseas apoyar este espacio de una manera especial, puedes unirte a la comunidad de miembros, que será de gran ayuda y motivación para mí. Si tienes algún tema o historia que contar, puedes escribirme al correo oficial en pantalla. Un saludo y agradecimiento muy especial a los miembros y seguidores del canal. Gracias. Recuerda, las historias son lecciones de vida que nos sumergen a conocer mejor el mundo en el que vivimos. Nos vemos pronto.